¿Quieres ser entrenador de fútbol? ¿Cómo has visto el partido? Nada, la verdad es que bastante bien. Yo creo que hemos tenido el control de todo el partido durante prácticamente todos los tramos. Al final creo que nos aprovechamos de meter el gol y seguir insistiendo y hacer el segundo. Y al final creo que cuando hace dos goles rápidos el equipo rival se viene un poco abajo y hemos sabido aprovecharlo y sobre todo después de esos dos goles seguir manteniendo la posición del balón. ¿Y qué se siente al marcar gol, llevar el brazalete? Hemos visto que lo has ido a celebrar con Carrasco, creo que ha sido a la grada. Sí, la verdad es que es un orgullo defender este escudo y de capitán también. La verdad es siempre bonito meter gol, pero lo importante al final es que el equipo sume de 3 en 3 y nos quedamos con eso. Al final la celebración está allí Carrasco que no ha podido entrar por unas pequeñas molestias, pero bueno, al final somos un equipo y lo celebramos todos juntos. ¿Y cómo encaminamos el siguiente partido en Guadaliz? Bueno, pues creo que es la misma dinámica que estamos. Al final nos basamos en nuestra filosofía de mantener el balón y de generar ocasiones. ¡Unión Rayo! ¡Unión Rayo!